Hola, esto es un tutorial para la instalación de Anki en tu ordenador y tu teléfono. Para hacerlo vamos a necesitar un ordenador con conexión a internet y el teléfono con una conexión wifi al internet. El programa es para estudiar verbos regulares con unas tarjetas que hemos hecho en la academia. Es un poco, tarda un poco de tiempo, pero no es muy difícil hacerlo. Aquí ya tengo Anki instalado, pero voy a enseñaros dónde se hace. Abre el buscador, escribes Anki Download y aquí te sale Anki Powerful Intelligent Flashcards. Aquí vamos a Download y elija la versión que mejor te viene. Para mí era 64 bit for Windows, 7, 8 o 10. Si estás usando el Mac, es aquí, creo que la tienes que pagar. Si no me acuerdo mal, tiene que pagar un poco, por lo menos por el iPhone. No estoy seguro. Eso si estás usando cosas de Apple, lo tendrás que averiguar tú. Vale, una vez que lo hemos instalado en el ordenador, que eso no hace falta que explico cómo hacerlo, vamos aquí y vamos a escribir, vamos a buscar Anki Web. Anki Web es tu propio cloud para el programa de Anki. Y es lo que va a hacer posible sincronizar con las tarjetas al teléfono. Entonces vamos aquí en Anki Web. Ahora aquí vamos a empujar Sign Up. Aquí tienes que escribir tu correo electrónico, aquí otra vez y aquí la contraseña. Empuja Sign Up y te va a salir una pantalla con los términos y las condiciones. Te vas hasta abajo y ahí hay un cuadrito que tiene que señalar para aceptarlo y luego empujar un botón que dice Accept. Esto te manda un correo a tu correo electrónico y ahí hay otro botón que tienes que empujar para activar la cuenta. Una vez que tienes todo, te vuelvas aquí y empujas Login. Aquí te pones tu correo electrónico. En mi caso es 2e.englishunplugged.com Y aquí pongo YoungLearners2e. Vale. Yo no guardo la contraseña. Pues otros podéis hacerlo si queréis. Ahora, estos los tenemos abiertos. Vamos a abrir Anki. Claro, un momento. Yo voy a abrir como Andrea. Vale. Ahora, lo que queremos hacer es conseguir mazos compartidos. Sale esta pantalla en tu buscador. Y aquí tienes que escribir lo mismo que en mi cuenta de correo electrónico. YoungYL2e.english. Pero G-L-I-S-H. Unplugged. Empujas Search. Te sale este mazo o baraja de cartas. Te vas hasta abajo y dices Download. Y abrí con el Anki. Tarda un momento. Y lo que está haciendo ahora es importar todas estas tarjetas a tu cuenta. Vale. Aquí tenemos un montón de cuentas que voy a explicar luego como un montón de tarjetas que luego en un momento explico cómo se usa. Aquí empujas Sincronizar. Y aquí pones tu cuenta de AnkiWeb. En mi caso es lo mismo. YL2e.englishunplugged.com Mi contraseña 2A. 2E.englishunplugged.com Y aquí lo que tenemos que hacer es subir a AnkiWeb las cartas que tenemos aquí en el ordenador. Tarda un momento. Y aquí lo que tenemos que hacer es subir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es subir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir a AnkiWeb. vale ha tardado unos 10 minutos para subir la tarjeta y si están leyendo aquí está diciendo si utilizas otros dispositivos puedes sincronizar los ahora que es lo que vamos a hacer con el teléfono pero antes vamos a mirar una opción aquí que es importante por si acaso que deciden estudiar en el ordenador aquí vamos a opciones y aquí dice dice tarjetas nuevas al día aquí lo vamos a poner en 5 vale repasos vamos a dejar los repasos como está pero en tarjetas nuevas al día 5 lo aceptamos vale ahora voy a salir del ordenador y voy a hacer el resto del tutorial con el teléfono hola de nuevo vamos a repasar lo que hemos hecho antes en el ordenador primero hemos instalado anki después hemos creado una cuenta de cloud con anki que se llama anki web después hemos vuelto al anki y nosotros hemos cogido unas tarjetas compartidas que de la academia para poder estudiar verbos irregulares una vez instalado en el ordenador lo hemos sincronizado con la web para que están en el anki web ahora vamos a instalar anki en el teléfono y lo vamos a sincronizar con la web para que podemos estudiar las tarjetas con el teléfono lo primero que vamos a hacer es ir a play store aquí ya lo he tenido escrito vamos a instalar tarjetas anki droid instalar tardar un momento ahora lo vamos a abrir vamos a permitir acceso a fotos para la tarjeta multimedia aquí como la tenía instalado aunque la ha instalado muchas veces porque la 304 veces 30 o cuarta vez que he hecho el vídeo a ver tienes para poder sincronizar empujar ese botón inicia esa sesión aquí pones tu cuenta de aquí web el mío es y l aquí está todo y aquí pone contraseña y l 2 y este es el mío el tuyo es distinto iniciamos la sección y sincroniza la sincronización cuando lo haces tú por la primera vez va a tardar bastante tiempo entonces abrimos y vamos a los tres botones a la derecha arriba y vamos a opciones de mazo aquí queremos hacer dos cosas primero mirar tarjetas nuevas y asegurarnos que dice en la aquí donde dice nuevas tarjetas día que pone 5 y aquí en general en el segundo casilla queremos estar seguro que está apagado el reproducir audio automáticamente vale y con esto ya podemos empezar a estudiar aquí en la parte de arriba a la izquierda tenemos un número que es azul que es el 1 otro rojo y que el 4 y otro verde que es el 0 el 1 es el número de tarjetas que vas a estudiar nuevo este día ya he estudiado un poquito por lo cual tengo un 1 el 4 son las tarjetas que estoy aprendiendo y el 0 son las tarjetas que he aprendido miren la tarjeta aquí esto es cost la palabra es cost aquí vamos vemos que quiere decir costear si sabemos lo que si sabemos las repuestas a las tres las tres columnas que todos son iguales que su cost si lo hacemos sabemos todo podemos fácil aquí tenemos otro esto es cut miramos las repuestas esto para nosotros era fácil cut 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 todos iguales cortar aquí podemos escucharlo cut 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 ahora si era fácil lo vamos a ver la tarjeta otra vez en cuatro días si no era si lo sabíamos pero no ha costado empujamos bien eso quiere decir que vuelva la tarjeta en un día si no lo sabemos empujamos el otra vez y volverá menos que un minuto esto es hit si me acuerdo correctamente aquí tenemos copiar hit 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 ahí lo tenemos esto era fácil vale y con eso vamos a terminar si estudias 10 a 20 minutos todos los días en un mes un mes y medio o dos meses debe que saber toda la tarjeta todos los verbos regulares en inglés gracias gracias Y ya está.